Amigos de tuipismo.com le damos la más cordial bienvenida para este domingo en el hipódromo La Rinconada todo el equipo encabezado por nuestro director José Elías Ibáñez nuestro asistente y por supuesto en las cámaras Andrés Ibáñez el equipo técnico de tuipismo.com Luigi Marcano, director de la 50-06 y su cronómetro efectivo Juan Carlos Magallanes con ese pulso de oro desde la cancha de La Rinconada y quien le saluda y presenta para todos ustedes el rookie Helio Palma director del código 8483 recuerden la suscripción de Juan Carlos Magallanes 0426 607 0661 vamos a comenzar y le damos la más cordial bienvenida desde aquí desde las instalaciones de la piscina equina como pueden observar aquí la piscina equina una de las instalaciones más extraordinarias que tiene el hipódromo La Rinconada donde los ejemplares ejercitan esos ejemplares que tienen problemitas en sus miembros bueno aquí ejercitan sin ningún tipo de impacto con el suelo sino hacen su ejercicio de los músculos con toda la gran prevención que pues que requiere un caballo que tenga problemitas en sus miembros así que la piscina equina una buena opción para todos esos entrenadores que quieren mantener sus caballos en el tope de condiciones bueno a nombre de la 8483 nuestra línea 900 y mensajería de texto ahí está activada toda la información la línea 900 a partir de las 10 y media y la mensajería de texto a partir de las 8 de la mañana la mejor información por la 8483 la palabra especial nuestra recomendación de alto calibre la palabra pulso nuestro pulso de oro desde la cancha y la palabra cierre para que se lleven todos los acumulados como Mr. Defense el pasado domingo que ganó galopando ese prospectazo de nuestro amigo Abraham Campo así que ahí tienen la información del código 8483 bueno yo voy a arrancar antes de darle el pase a Luigi a Juan Carlos Magallanes que van a darle su información voy a arrancar con las 3 primeras válidas para el 5 y 6 de este domingo en el Hipódromo La Rinconada sin antes decirle que se van a correr 2 carreras de corte selectivo el clásico Eduardo Larrazábal Eduardo uno de los mejores y emblemáticos veterinarios desde aquí del Hipódromo La Rinconada y de toda Venezuela y también a la altura de la cuarta carrera se va a correr las 2 competencias corren 4 ejemplares en la cuarta se va a correr el clásico Socopó para ejemplares maduros va a correr el caballo Señor Acuña número 1 Tato Zeta que reaparece en las manos de Ricardo D'Angelo el caballo Aife con el campeón Jaramillo y Huracán Franco una carrera muy bonita este clásico Socopó así que bueno carreritas parejas señores dos carreras selectivas vamos a abrir el 5 y 6 el 5 y 6 la primera válida Juan en distancia de 1500 metros una carrera donde la llegó a Marbella la conducida por el campeón Jaramillo bueno por supuesto ahora en las manos del campeón considero que es la base de la jugada tiene dos grandes enemigas Misna y Guatá esta llegó a mejorado del cielo a la tierra y la número 2 Golden Jubilee para mí deben estar decidiendo esta carrera repito una competencia bastante pareja la primera válida la segunda el 5 y 6 voy a estar con el ejemplar Cometín en primer término el número 2 para mí sus máximos rivales Prince Iron el 8 y Mash Cracker deben decidir esta carrera Cometín como base de la jugada y cierro mi información en la tercera válida una carrera donde hay muchos datos en esta competencia sin embargo el caballo número 1 King Corp será señalado como mi primera marca este pupilo de Freddy Petit el número 7 Gran Rebelde también lo voy a incluir en mi fórmula y completaré con el caballo Don Vicenzo el número 10 para buscar buenos viviendos una carrera sumamente difícil esta tercera del 5 y 6 vamos a ver que le gusta a Juan Carlos Magallanes su recomendación y su suscripción personalizada yo les voy a recordar mi número telefónico para la suscripción 0416 0416 823 9874 0416 823 9874 mi suscripción personalizada Juan bienvenido una vez a tuipismo.com bueno si gracias Ruki un saludo a toda la gran afición hípica bueno que está aquí en el programa nuestro programa tuipismo.com bueno yo ya que el Ruki pronosticó las tres primeras competencias válidas luego las tres las tres restantes al igual que Luigi Marcano yo le voy a dar mi línea en la cuarta competencia válida se trata de la yegua señorita Miranda la número 5 una yegua que la conduce de nuevo a misales aramillo una yegua que ha corrido con yeguas muy superiores la yegua Nora Palas Reina Cristal sé que tiene una enemiga que es la yegua Caltacineta la número 10 la pupila de Oscar González una yegua que debutó muy bien pero bueno yo me voy a quedar con esta línea en la cuarta competencia válida la número 5 señorita Miranda la de Germán Roja para mi suscripción pueden llamarme a través del 0426 607 0661 donde le estaremos confirmando pocos ejemplares muchas veces confirmo de 2 a 3 ejemplares muchas veces confirmo 1 a 2 caballos por reunión pocos ejemplares para jugar preciso acá en el hipódromo La Rinconada así que en la cuarta competencia válida señorita Miranda la número 5 va a ser mi línea para este domingo acá en el hipódromo La Rinconada y lo dejamos con Luigi Marcano para que dé su pronótico y su información para este domingo acá en el hipódromo La Rinconada Luigi Marcano bien gracias Juan Carlos Magallanes bueno tenga toda la gente que siempre está con nosotros por acá dándole las gracias a José Ibañez y a Andrés Ibañez detrás de la cámara bueno estamos acá con todos ustedes a través de la www.tupimo.com también quiero invitarle a ver nuestra página nuestro trabajo de cancha ahí está nuestro pana Juan Carlos Magallanes el rookie Leo Parma a través de la www.chronometro efectivo .es .tl entre ahí ahí va a obtener los ajustes los mejores ajustes los mejores briseos todo eso lo relacionado con nuestra mensajería de texto nuestra Y-900 a través de la www.chronometro efectivo .es .tl y también quiero invitarlos a nuestros programas radiales también a través del circuito radio Venezuela a nivel nacional nuestro programa de 10 y 20 a 10 y 30 de la noche los días viernes y sábado de 10 y 20 a 10 y 30 los días sábados y los días viernes y sábados cronómetro efectivo con este señor Luigi Marcano y bueno también el programa del rookie Leo Parma de 11 y 10 11 y 10 a 11 y 30 a través del circuito Venezuela de 11 y 10 a 11 y 30 a través del circuito Venezuela el programa del rookie Leo Parma y Juan Carlos Magallanes bueno nuestra información llega por cortesía nuestra mensajería de texto la 50-06 activada la etiqueta oro del cómico 50-06 nuestra línea 900 la 50-06 importantísimo nuestra línea 900 la 50-06 ahí va a obtener la información directa de este servidor de por qué me gustan los ejemplares como lo hemos visto en la cancha de la rinconada las dos marcas por carrera todo eso usted lo consigue a través de nuestra línea 900 la 50-06 vamos a saludar a nuestros grandes amigos que hacen buen trabajo nuestros panas y gran amigo allá en el Zulia esa gente que siempre está con nosotros la gente por acá a través de este hipismo y bueno vamos a darle las gracias también por apoyar hasta a través de la página web de la www.tuitpimo.com bueno quinta competencia primera valia vamos a pronosticar en primer término costelleva número 9 Marbella una amarillita bien bonita de la cuadra ese es el cachazo el ejercicio del sábado muy bien 64 con 13 con Emisal Jaramillo ahora en los lomos va a estar decidiendo vamos a completar la fórmula con esta yegua Titabella la yegua que vimos del aparato muy bien 25-39 y de verdad que salió bien del aparato esta Titabella de la cuadra de Fernando Parili con el Cheche Melian vamos a completar la fórmula con la número 2 Golden Jubilier de verdad que el trainer Abraham Camp bueno colocó la gringola ahora se ha visto muy bien en la cancha esta yegua Golden Jubilier va a estar decidiendo y completamos la fórmula bueno con esta yegua la número 10 la bolera no se me caigan con esta así que 8-9-10 y 2 la fórmula de esta quinta competencia primera válida en la segunda válida recordándoles que ustedes pueden consultar nuestra mensajería de texto en el carrera carrera enviando la letra C más el número de competencia C5-C6 a nuestro código 50-06 segunda válida distancia de 1800 metros cometín se mantiene bien este con la punta de Joan Arangure se vio muy bien el día de los sábados el ejercicio del templar cometín vamos a completar la fórmula con Prince Iron lo vimos muy bien entre semana el ejercicio del día jueves lo pasaron 600 metros 600 metros en 39.12 muy bien en curva se vio mejor todavía 50 la verdad que se vio espectacular el templar Prince Iron va a estar recibiendo la competencia creo que aquí no debe salir la competencia del 2 cometín y el 8 Prince Iron en esta segunda válida la tercera competencia válida aquí en esta tercera válida en distancia de 1300 metros vamos a indicar una fórmula dándole preferencia a este plan que eran rebeldes se ha visto muy bien estaba anteriormente en la cuadra de Juan Carlos Ávila ahora en la cuadra de Ramón García vamos a completar la fórmula con el número 5 sobrevolando se ha visto bastante bien este número 5 sobrevolando el número 4 Triunvirato ahora en la cuadra bueno en la cuadra de Germán Rojas siempre ha estado este plan que conduce Gerardo Bracho va a estar desciendo y completamos la fórmula con el número 12 Winful la número 12 que se mantiene bien así que 5 7 12 y 4 la fórmula de esta séptima competencia recuerden nuestra Lía 900 activada con toda la información a partir de las 10 de la mañana la Lía 900 las 50 06 y la del Ruki Helio Parma la 8 4 8 3 ya venimos con todos ustedes para venir con la tercera perdón cuarta quinta y sexta válida y la información de Juan Carlos Magallanes con la tercera de Juan Carlos y la información de Juan Carlos